Dele las gracias por existir, por hacerse real en su vida, glorifíquene, alable, al poderoso, al rey, al santo, al magnífico, dele gloria, dele gloria, dígale, te amo Jesús, te amo, gracias por tu sacrificio, por amarme, por entregarte por mí, a cambio de nada, y sé que si tuvieras que hacerlo, no lo harías, porque me amas, te anhelo, te anhelo Señor, como tú me anhelas a mí, te amo, te adoro, te bendigo, te exalto, tú eres mi vida Señor, ¿qué sería mi vida sin ti Jesús? Jesús, ¿dónde estaría? Moriría Señor, caería muerto si no fuera por tu gracia, por tu bondad, por tu amor Señor, hoy venimos Señor, a exaltarte, a darte un poco Señor, de lo mucho que tú nos das, a darte un poco de nuestro tiempo después de que tú me vuelves por cuidarnos, alable hermano, alable, este es su momento, este es un momento para lavarle, para exaltarle, para parar un poco después de toda la semana, este es un momento, este es un momento en el cual usted puede alabarle, glorificarle, tener ese momento de adoración con Él. Amén. Amén. ¡Gracias! Muchas gracias. Alabe el Santo, alábelo, glorifíquelo. Alabe su nombre, al nombre que por siempre será. Al Alfa, Al Omega, al principio, al final, al poderoso, al sublime, al eterno, al deseado, al más hermoso de los hijos de los hombres, alábele, alábele. Si le da el cuento porque agradecerle que ha hecho esta semana con su vida, agradezcale. Agradezcale que le ha dado un día más de vida Una oportunidad más para hacer algo mejor Agradezcale que hoy Pablo en sus ojos porque le estoy cuidando Todas las noches de sus sueños Agradezcale Que es una familia que tiene un techo Que tiene una vida Para vivirla para él Agradezcaselo Solo él, solo él merece nuestra alabanza Nuestro mejor tiempo Nuestro mejor espacio Nuestras mejores palabras Solo él, hermano, solo él, nadie más A ti le ama, dígase, dígase Aleluya, 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 aleluya Agradezcan, aleluya, aleluya Gracias, Señor. 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 Codeza, mayoría. ¿Cuén? Gracias, Señor. Ahora contigo, nuestro Espíritu Santo, es solo tu Espíritu Santo, Señor. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Gloria? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Gloria? Al Santo, al único, al infinito de toda la nación que te ha pedido, que ha tenido de ti misericordia, que te ha levantado, que ha restaurado tu vida, que ha sanado tu cuerpo. ¡Aleluya! ¡Santo! Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Gloramos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. ¡Oh, Santo eres tu Señor! Y le decimos, Padre, Señor Jesús, tú te vas a estar en este lugar. Así que queremos darte toda la gloria, toda la honra, Señor. Y que si no entra la alabanza, tú vas a buscar un mundial en ti. ¡Oh, Santo eres tu Señor! 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 y Cristo vive mi Señor, me siente aquí, me siente, me siente, con tu pueblo Señor, ven y danza. Yo honra a Jesús, oh tu nos conoces mi amigo, tu nos conoces, deja que el Señor del Espíritu Santo esté hablando a tu corazón en ese momento, y sea tocando ese punto en el que tienes que cambiar, deja al Espíritu Santo hablar. Que Dios, que Dios, que Dios, que Dios. Y el río desolvió el chile de las manos La tierra encienó, la muerte encienó Y el infierno fue al fin vencido La tierra encienó, la piedra encienó Su amor perfecto siempre vencerá El rey resucitó, la muerte encienó Cantando la victoria Por siempre es, la gloria es Por siempre es, cantando es Por siempre es, mi espíritu vivo está Vivo está Por siempre es, la gloria es Por siempre es, cantando es Por siempre es, mi espíritu vivo está 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 en paz en paz en paz canto aleluya canto aleluya canto aleluya que el mundo de la elección canto aleluya canto aleluya canto aleluya ¡Canto Aleluya! 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 Gracias por el Señor. Una vez más derrama de su Espíritu a través de su Palabra. Le bendecimos, le damos un aplauso a él. ¡Él es bueno! ¡Él es bueno! Vamos a despedirnos con la canción de victoria. ¡Él es bueno! ¡Él es bueno! ¡Hoy puedo danzar con libertad! ¡Porque estoy amado! ¡Porque estoy amado! ¡Vamos a vivir con gozo! ¡Podemos seguir tu río! ¡Más sanidad en el pasado! ¡Haceremos danzar! ¡Vamos a vivir con gozo! ¡Podemos seguir un río! ¡Más sanidad en las aguas! ¡Queremos danzar! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hoy died para estar en la casa de Dios! ¡Hoy podemos estar en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!